muy bien chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy pues bueno nos va a tocar hablar un poquito sobre los personajes de cinco estrellas que van a venir recuerden que los personajes de cinco estrellas que van a venir con personajes que hemos tenido desde el principio del juego prácticamente y no necesariamente son los personajes más top del juego recuerden también que estos personajes si bien ya son algo antiguos no significa que sean los mejores personajes ni tampoco que sean los peores cada uno de ellos tiene sus cualidades y las cuales vamos a hablar en este vídeo cuáles cualidades vamos a hablar son tres se las presentó en pantalla para que usted pueda ver que voy a hablar el vídeo y no ande perdido en cada uno voy a ir presentando los personajes conforme vaya teniéndolos en orden y lo que vamos a hablar de cada uno de ellos son rápidamente para que no se haga un vídeo extremadamente largo es porque debo escogerlo porque me beneficia y en la tercera vale la pena actualmente vamos a empezar con el más querido de genshin impact desde el lado pues perdón desde la versión 0 por así decirlo la versión 1 de cuando salió el juego en este caso es el señor y vale nuevamente porque escogería yo a diluc como personaje para jugar bien diluc es un elemental de tipo fuego además puede meter un elemento rápidamente de su tipo con lo cual mete mucho daño su forma de armarlo es realmente sencillo no necesita llevar mucho daño crítico ni probabilidad y con lo cual estará sacando unos números más muy altos además recuerden que en este caso al ser de elemental de tipo fuego vale con simplemente ponerlo consciente que está disponible por ejemplo para después de haber pasado creo que el piso 3 del abismo pues te dará la consonancia de tipo pairo con lo cual esta consonancia te termina nadando un poco más de daño que sería básicamente reducir en la duración de los efectos críos y aumentar 25 por ciento más el ataque con lo cual bueno en ese sentido funciona el problema con diluc es que bueno diluc depende actualmente de un personaje beneficios como ya dije en este caso los beneficios de diluc con que bueno para empezar es de mandoble simplemente es ir al pase de batalla y sacar mandoble que está en el pase de batalla si no lo tienes puedes sacar cualquier otro mandoble ya que diluc en este caso su beneficio es que escala creo que en probabilidad si no mal recuerdo con lo cual llega a una probabilidad muy fácilmente realmente no necesita creo casco de probabilidad si mira específicamente daño crítico con lo cual pues bueno es fácil en el sentido de armar problemas con diluc beneficios que realmente necesitas el bruja carmesí que es un set que a mucha gente no gusta sacar pero ahora con el transmutador pues prácticamente lo sacan demasiado rápido bien otros beneficios con él prácticamente el fuego funciona con todos los elementos y saca muchísimo daño aún así diluc se queda muy por detrás de por ejemplo personajes como arlequino en fin pasamos al siguiente y tercer apartado vale la pena actualmente bueno actualmente este señor vale la pena solamente al menos yo considero desde mi punto de vista al menos si usted tiene a la personaje xunyuan si usted no tiene la personaje xunyuan pues no va a terminar funcionando bien a qué me refiero que la persona de xunyan lo que permite es que diluc pueda hacer ataques como éste con lo cual esos ataques se incrementa el daño de por sí y encima permite hacerlos de manera rápida aquí lo he hecho rápido porque lo estoy haciendo de bajada pero como pueden ver si llegó un piso plano pues no me permite hacer ese ataque entonces en ese sentido al poner elemental vale de diluc y recuerden que cuando pone la ultimate vale diluc también se imbuye el elemento de piro en el arma y puede hacer unos golpes normales estándar de piro pues termina haciendo un daño brutal sobre todo en reacciones piro con agua es básicamente vaporizado y también funciona un poco bien bien con caella o personajes de crío pero pues bueno eso es en lo que beneficia vale la pena actualmente diluc en la versión actual repito si tienes a xingyuan vale la pena si no pues no vale la pena al menos para mí no lo valdría de hecho y actualmente repito ya está desfasado diluc por mucho vale por el personaje arlequino si bien yo no tengo arlequino en esta cuenta así que la tengo en otra cuenta que es mi cuenta secundaria y este personaje prácticamente le pasa por encima completamente ella sola se puede cargar a un montón de monstruos sin necesidad de apoyo o de alguna reacción elemental hacemos con el siguiente personaje déjenme tantito revisar mi esposa acá le hacemos con el siguiente personaje vale en este caso tenemos a mona yo les comentaba hace poco que mona es un personaje que me gusta muchísimo y considero que para mí es uno de los personajes que más vale la pena de los que se están ofreciendo ahora en este posible regalo de cinco estrellas ventajas de mona bien primero que nada es un personaje que puede poner estabilidad va a atraer algunos enemigos a ese lugar los va a bañar en elemento agua recuerden el elemento agua pues prácticamente hace reacción con todos los elementos puede congelar puede vaporizar puede funcionar sobre todo con dentro no necesita más que algún poco de maestría un poco de recarga solamente con poner el elemento agua ya te está haciendo bastante daño bien porque debería escogerlo bien la debería escoger porque es un personaje que tiene una habilidad que hace multiplicación de daño básicamente su daño lo multiplica a la hora de explotar la bruja ilusoria con el ultimate cuando esa burbuja se explota si es en el momento correcto pues termina haciendo un daño brutal el problema que realmente tienes que tener un time off para poder pegarle en ese momento justo y sacar el mayor daño cuál es su beneficio además de ello también te da un beneficio de movimiento por debajo del agua lo que para él le permite pues básicamente cruzar lagos y ubicaciones para explorar que necesiten pues bueno moverse a través del agua dicho de esa manera es uno de los beneficios que tiene mona además otro de los beneficios que tiene mona es esta habilidad que tiene aquí que permite fabricar materiales de ascensión de armas que ahorita probablemente a mí me dirá bueno esto ya no me sirve porque ya soy de nivel alto pero sí que sigue sirviendo en todas las versiones que quiere decir esto que me voy a ahorrar algunos materiales los cuales pues no se pueden ahorrar recursos a la hora de parmear esto con lo cual en el transmutador a la hora de convertirlo a uno de nivel más alto pues ese material extra puede que me dé para hacer otro y no necesariamente tengo que ir al dominio a seguir parmeando realmente es un personaje que se sube fácil no tiene problemas y si acaso el único problema de ella a la hora de pelear es que cuando hace su cambio y quieres hacer un dash vale pues se mete por debajo del agua y es un poquito molesto en ese sentido el personaje bien esos son los beneficios vale la pena actualmente mona si ya os digo que sí y no habéis conseguido todavía furina que es la arconte vale si no han conseguido a este personaje que está aquí vale básicamente furina es una versión mayor podríamos decirlo de mona que quiero decir con esto que básicamente mona perdón furina hace lo mismo que mona pero en una versión mucho mejor y mejorada en el caso de mona pues si bien tiene ese time off que acabo de mencionar hace un momento pues termina siendo utilitario si vas empezando al inicio del juego de hecho era el personaje con el cual se hacía muchos muchos time attack es decir que se hacían buscando matar rápidamente a un jefe en poco tiempo precisamente mona servía para esa situación actualmente ya ha sido su vida por furina pero no deja de ser un buen personaje repito y en esta situación y obviamente a mayores constelaciones pues termina dando algunos otros porcentajes que permiten que ella termine volviéndose hasta inclusive un dps repito en el caso de diluc no lo dije pero también con constelaciones pues termina siendo un poco mejor lo que pasa es que diluc por sus mecánicas es un poco más difícil de jugar pero eso ya es más personal que tendré que hablar de él en otro momento bien así que nada chicos escogeríamos actualmente si si realmente me falta la furina y realmente si necesito un personaje que sea de agua recuerden que es catalizador con lo cual siempre todos sus ataques van a ser de tipo agua con lo cual puede bañar a los enemigos de manera fácil e inclusive puede hacer un ataque cargado del cual no y la tira si no mal recuerdo hacia atrás aquí no sé por qué no me lo hizo pero bueno en fin es un buen personaje se arma fácilmente no es complicado de armar solamente es probabilidad un poquito de crítico y recarga además de que es un personaje que puede usar el set de emblema si bien aquí no lo tengo completo porque cambió una pieza simplemente es ponerle una pieza de este set y prácticamente ya está del otro lado la señorita mona así que nada chicos este es mona vale la pena el set de emblema recuerden que es un set de farmearse por lo cual también es otra razón actualmente para sacarla bien vayamos con la señorita jim perdón para que no nos tardemos tanto que me estoy yendo por la rama bien porque escoger allí número uno no hay killer en el mundo tengan sin impact que se desperdicie casi todos los giles exceptuando aquí que entre comillas permiten mantener al equipo vivo jim tiene varios beneficios porque debería escoger la primero que nada cura segundo puede atraer algunos enemigos hacia ella que bueno no es la mejor atracción del tipo nemo pero funciona de esa manera repito además de la curación es un personaje bastante bonito es una waifu contamos eso que no sé qué tiene que ver eso del waifu pero bueno se acaba de ocurrir este momento bien beneficios de ella ya les hable un poquito de los beneficios los cuales son curación arrastre pero también tengo que hablarles de otros importantes además de eso es un personaje de tipo anemo lo cual permite que use entre comillas el set de sombra esmeralda y puede activarlo para bajar resistencia dentro de sus constelaciones también tiene algunas que permiten bajar resistencias de manera natural y obviamente también permite pues obviamente aumentar su daño en problemas con ella vale no aplica su elemento de manera natural con lo cual es muy difícil además la mayoría de los anemos que se utilizan actualmente se utilizan para arrastrar enemigos con lo cual este tipo de arrastre es muy complicado de usar a comparación de personajes como lo puedan ser kazuha o 20 bien y actualmente vale la pena usar a jean y os voy a decir que sí y no porque si no en mi punto de vista actualmente jean ya no al menos a mí no me funciona bien pero hablando con mi amigo joel el otro día me platicó la situación de por ejemplo el equipo de furina donde ella pues básicamente mete una exageradamente burrada curación con lo cual pues jean permite precisamente activar al máximo la habilidad de furina con lo cual da muchísimo daño al equipo además de que en el último abismo el pasado prácticamente a mí me salvó la cola por lo cual si la recomendaría para usarla como un killer inclusive puede llevar uno de los últimos sets de fontaine el cual da ataque por el incremento de curación con lo cual de manera generalizada vale no exactamente es eso pero de manera generalizada con lo cual si la recomendaría en ese sentido si os funciona ellos necesitan un killer en el equipo pues ya está además de que es uno de los personajes que puede acompañar al señor xiao que es básicamente un personaje ganemos que no bajar resistencia tenemos con lo cual pues bueno termina siendo una opción al menos para ese personaje y para otros juegos vale la pena si no ya es decisión de caer bien vamos ahora sí con la terrible la que todo el mundo odia y la que bueno me fascina el personaje porque lo tengo es ese y de hecho fue mi primer personaje es ese y tengo que decirlo en este vídeo y no me puedo meter más con él cosas importantes de kiki vamos a ver chicos vale la pena escoger a kiki o porque escogería kiki la misma razón que jean es un personaje que era healing es un personaje que tiene un alto healing es un personaje que se arma muy fácilmente prácticamente le pone full ataque a todos los artefactos y ya tienes un personaje que cura extremada bien mente bien problemas con kiki como pueden ver ahorita acabo de activar su habilidad y en la parte de abajo del lado izquierdo digo derecho izquierdo derecho mío que estoy apuntando prácticamente el otro lado ahí pueden ver la habilidad que prácticamente a la hora de activarse tiene un time of de 30 segundos lo cual en un campo de batalla es extremadamente brutal que tú pases todo ese tiempo sin poder curar si bien las dos habilidades de kiki te permiten curar y algunas de sus constelaciones permiten que tú revivas algunos enemigos que digo amigos y se hayan muerto vale pues es un poquito complicada de usar en ese sentido pues nadie la tiene bien vista de por si en gen si nadie la tiene bien vista como un mejor personaje pero actualmente se ha revivido un poco con el set de son de antaño si bien yo le he probado funciona bastante bien sigue teniendo ese problema de el arma es decir desde el hermano del arma de la habilidad que tiene 30 segundos si bien le he puesto esta arma en algunos casos para poder usar la habilidad dos veces se le pone la espada de sacrificio pues en ese sentido la gente pues buena la gente ha terminado dejándola muy por detrás se explicaba el otro día que en vez de kiki para en vez de esperar a que te salga una kiki y tener que esperar tanto para la curación actualmente ya existe un personaje que puedo decir que pueda ocupar el rol de kiki que en este caso sería si bien no lo cumple similar o no cura tanto como pudiera ser kiki tenemos a darlo que es un personaje que también más o menos se arma similar y también permite curar a los compañeros si bien no permite revivir compañeros y que permite curar actualmente ya es muy difícil que te mueras en el abismo y usualmente cuando nos morimos en el abismo siempre reseteamos así que no es como que necesitemos aquí que en ese sentido bien en qué situaciones podría ser que aquí que llegara a funcionar bien en qué situación valdría la pena kiki vale bien actualmente vale la pena y realmente vuelvo a repetir necesitas un killer no tienes mucho killer y sobre todo si necesitas un killer del elemento crío pues tienes esa opción de poner a kiki en esa ubicación repito no es el mejor personaje de cinco estrellas y probablemente hay otros que puedan tomar su lugar mucho mejor como ven como jean como otro personaje que te aporten un extra aparte de solamente la curación repito actualmente kiki puede llevar ese set y aporta aparte de su curación aporta un extra de ataque pero bueno esa es kiki yo les cogería actualmente siendo sinceros no les cogería porque realmente a menos que necesitará un killer vale porque realmente repito ya tengo a charlotte mes más común puede activar sus habilidades más fáciles puedo rotar pero eso ya depende de la jugabilidad de cada quien después de ellos tenemos por aquí y no se me olvida tres personajes más valen los cuales voy a poner aquí voy a ajustar que deben de ser si no me olvido y se me vaya a ir tenemos aquí a la señorita que king tenemos a de ella y me estaría faltando si dios quiere me estaría faltando el señor ento tignar y que no lo tengo en esta cuenta pero lo tengo en la otra cuenta bien hablemos de que king vale la pena que quien bien que quien sufre un problema similar a lo que le pasa a dilu no es un mal personaje es un buen personaje pero su época de cuando salió ya está muy desfasada es decir ya está muy por detrás de personajes como raiden como esta florín de etcétera no es que no pueda competir con ella sino que es que su daño es un poquito mucho más bajo que ellas con lo cual pues bueno no termina siendo buen personaje sobre todo si lo queremos jugar en combinaciones de doble perdón doble electro ahora donde si está reduciendo que este que king y me han comentado que si está saliendo bastante bien al menos en la parte del dentro sí que está bastante bien en equipos de dentro parece ser que todavía se mantiene bastante bien con lo cual pues aún puede seguir jugándose en ese sentido y tú necesitas buscar un personaje electro que haga reacciones con tus elementales de tipo ahora no anemos de tipo dentro pues que king puede ser una opción si no tienes rápidamente la posición escoger o de que te salga en un banner por ejemplo raiden que te salga por ejemplo ya de mico que te salga por ejemplo que este purín iba a decir está al clorín de etcétera bien en ese sentido pues bueno cosas que valen la pena de que king si queremos nombrar rápidamente tenemos por ejemplo beneficios de que king aparte de su elemento y que permite usar doble elemento electro y que éste obviamente permite recargar más rápidamente a los otros pues podemos usar su habilidad de transportación la cual nos permite llegar a un lugar lejano si es que nosotros queremos vale esto permite moverse sobre todo en el mapa y es una habilidad bastante interesante sobre todo para poder moverse le pasa algo similar como le pasa a mona puede permitir que nosotros viajemos a un punto y bueno lleguemos mucho más rápido otros beneficios que tiene que king bien podemos observar dentro de sus habilidades vale que puede activar su habilidad extremadamente rápido con lo cual siempre va a estar activando su ultimate fijabilidad pero pero me refiero al ultimate no puede activar casi instantáneamente con lo cual no necesita tanta recarga y además de eso pues prácticamente va a estar activando ultimate y todos los puntos se le pueden ir a daño crítico y a probabilidad dejando una recarga muy baja con lo cual puedes crear muchísima muchísimo daño en un equipo vale bien por último tenemos su habilidad de supervisora de la tierra la cual básicamente permite que al completar una expedición sea 25 por ciento más rápido con lo cual vamos a obtener materiales y obviamente va a ser mucho más rápido que actualmente hay otras situaciones donde te dan más materiales por estar más tiempo es mucho mejor ya igual también ha quedado un desfasado pero para quienes vayan empezando y no tengan personajes para poner en el apartado por ejemplo de las expediciones pues ahí tenemos aquí para seguir funcionando en esa situación recuerden que hasta aquí porque no lo he dicho recuerden que hasta aquí nuevamente vuelvo a decir esto solamente son mis perspectivas aún puede ser que encuentre a alguien persona fan de que king fan de dilu fan de jean fan de kiki que consideren que funcionen muy bien y antes de continuar les hago un pequeño spoiler no apoyen hago una pequeña comentario vale agregándolo ahí antes de entrar con ella en el caso de kiki yo conozco una persona que jugaba aquí que en el abismo prácticamente antes de que dejara de jugar game sin todos los amigos lo jugaba con y así que el personaje no determina si tú eres bueno o no realmente el que está detrás del personaje la persona que lo controla es la que va a determinar si el personaje vale la pena o no bien pasemos con la señorita de ella bien ayer les comentaba que de ella tenía básicamente si no vamos al apartado de por qué escoger a de ella bien primero que nada si te gusta es la razón más importante un personaje debes escogerlo si realmente te gusta vale es un personaje de tipo fuego si bien no es el mejor personaje de tipo fuego pues vamos a ver si termina encajando lo he probado con emily vale lo he probado con este personaje de aquí y me ha parecido bastante interesante cómo funciona por todo porque me le da betaja pero le pasa algo similar como a dilu al parecer de ella termina siendo dependiente de muchos otros personajes es decir si no tiene a ciertos personajes en su equipo pues no va a terminar sacando un daño y aún así se queda muy por detrás de personajes como arlequino que ya lo dije actualmente con con dilu vale bien beneficios de ella bien primero que nada de ella fue uno de los primeros personajes que permitía que tú te movieras en el día mucho más rápido hay varios personajes que te permiten hacer esto pero actualmente ya también ha sido sustituido por el personaje chiori la cual bueno pues prácticamente con solamente tener unas alas modificadas o tener un personaje que tenga un skin pues ya te permite aumentar ese 10 por ciento en todo momento dentro del juego con lo cual la movilidad de esta va a ser mucho más rápida qué significa eso que si tú juntas por ejemplo en el equipo de de personajes como son de ella pues vas a poder moverte más rápido en el mapa con lo cual vas a poder explorar quieren que yo les muestre una prueba bueno básicamente vamos a poner un equipo que tengo similar a esta situación antes de que saliera chiori yo tenía esa situación la usaba precisamente para explorar pues actualmente como pueden ver se mueve extremadamente rápido el personaje pero porque tengo esa combinación pero antes de que saliera chiori la única que podía hacer este tipo de movimiento era la señorita rosaria vale que ahorita se las pongo un costado y posteriormente cuando vino esta rosaria vale era rosaria y rosaria solamente lo podía hacer de noche es decir ella solamente podía caminar rápido de noche con el equipo y había que estar cambiando el reloj pues con el caso de ella pues no teníamos ese problema y podíamos hacerlo prácticamente en la mañana de ahí salió chiori y básicamente se eliminaron una y otra en esa situación de ventajas bien ventajas también de de ella si la queremos ver en el sentido de ella es un personaje y perdón de ella es un personaje que es prácticamente un tanque y aguanta mucho daño además de que comparte si no mal recuerdo y espero no equivocarme sino que me corrijan comparte el daño con sus compañeras es decir sí y cuando tiene su habilidad creo que podía su habilidad ella la activa y están peleando dentro del campo sus compañeros cierto daño que ellos reciban lo van a compartir con él con lo cual va a mitigar el daño como si fuera un tanque fuera de eso pues ella no va a generar un daño si la quieren como un dps no va a generar el daño que ustedes quieran de hecho como pueden ver yo la tengo armada vale con prácticamente su arma y la tengo con el set que corresponde al de ella que es del fútbol de burukasha y aún así el personaje pues bueno no termina sacando el daño más potente aquí os falta un poco de daño crítico pero es porque movía algunas piezas inclusive llega a los 200 de daño crítico con 140 creo que de recarga y aún así el personaje no terminó funcionando a nombre correctamente bien actualmente valdría la pena sacar a de ella yo sinceramente si la quieren por el coleccionismo está bien si la quieren porque os gusta el diseño de gatita está bien si les gustan los furros está bien pero realmente que sea funcional para algún equipo no considero que esté en esa situación precisamente por todo lo que acabo de comentar de que el personaje pues carece de un daño ah bueno también comenta es más por ahí en el chat gracias chicos recuerden que también mientras estoy grabando pueden comentar y les voy leyendo vale comenta es muy que también para que no interrumpa galina y supongo que será broma pero bueno si es verdad creo que me parece que sí pues puede llegar a funcionar recuerden que en el caso del personaje que el compañero comenta vale pues line termina siendo un arquero de red de carga con lo cual pues bueno la interrupción le viene bastante bien él habla de este personaje yo no lo tengo porque no me interesaba así que nada chicos si os gusta de ella realmente por coleccionismo vale la pena actualmente no hay un lugar donde ella se encuentre muy bien repito lo he llegado a probar con emily pero no ha terminado de cuajar con el mejor daño posible si funciona hasta cierto punto porque si funciona pero no termina de cuajar sacando el mayor daño posible así que nada chicos vayamos ahora sí creo que ya es el último personaje que me falta por terminar y explicar vamos con el señorito tignari ventajas del señorito tignari venga primero que nada y voy a pedir una pausa aquí ustedes obviamente no voy a cambiar a mi otra cuenta venga donde está bien chicos ya me venido a mi cuenta de secundaria vale donde tengo a mi tignari para que vean que no no es de hablar no voy a hablar digo no lo usado al 100% tengo que decirlo claramente lo he testeado un poquito no lo tengo con prácticamente armado al 100% sino simplemente lo tengo con prácticamente una versión de prueba ya está casi completo vale le he puesto bastante cariñito pero pues no lo he terminado usando porque hay otros personajes que lo puede suplir bien actualmente porque escogería tignari bien primero que nada si no tengo dentro vale y voy empezando el juego como puede pasar en el caso de mi amigo lucas un saludo a mi amigo lucas desde aquí que él todavía pues básicamente no tiene un equipo fuerte pero tiene disponible a con ley que es un personaje que te regalan prácticamente al inicio del juego vale pero no también al inicio sino básicamente cuando pasas en la parte 8 del abismo el piso 8 pues él con ella con tignari terminan funcionando bien si quieren o voy a cambiar aquí para que vean cuál es a qué personaje me estoy refiriendo vale podemos poner a con ley en esta situación y ellos dos terminan ayudándose muy bien primero que nada porque con ley puede activar su boomerang de lejos y obviamente es un también y él también tira pues básicamente esa bola está ahí y básicamente hace ataques cargados en ese sentido aparte de lo que acabo de explicar el elemento dentro es un elemento que se arma de manera sencilla para free to play se puede decir que es el elemento free to play se escucha doblemente raro pero bueno me refiero a lo siguiente solamente necesitamos que el personaje tenga un nivel alto y que el personaje tenga la mayor cantidad de maestría o recarga para estar activando un team mates y para estar activando prácticamente el daño de reacción dicho de esa forma solamente es ponerle piezas de maestría y recarga y se acabó el asunto no tiene que buscar tanta probabilidad no tiene que educar tantos estatus puede tener cualquier otro estatus al azar pero si tienen los bases en maestría y recarga se acabó el problema así que vale y obviamente también aparte de eso tiene que tener por ejemplo acompañantes ya sea de agua acompañante ya sea de electro o en el caso más nuevo si tienes a emily por el caso de emily o inclusive pues bueno si tienes por ahí al arconte dentro pues también termina siendo de buena ayuda en esa situación pero supongamos que no tenemos nada de eso hablemos solamente de final porque escogería atingar y bien primero que nada atingar y tira la bolita está que está aquí vale acceso a su ataque cargado vale y dentro de esta bolita permite que cargue rápidamente vale es un poco similar a lo que hace gaño vale ahí está eso cargado y pega bastante bien actualmente lo he probado repito y termina llegando a pegar no igual pero similar al personaje llamado al heysen vale y puede suplir hasta cierto punto la carencia de este si no tienes a este personaje que se supone que es entre comillas el segundo mejor de dentro de daños contar obviamente a bueno más bien el primero sin contar al arconte dentro al menos yo considerando situación considero que es mejor dentro de daño y después de él está en la gira pero en realidad la gira por área le gana en el sentido al año general al hacer pues él ocuparía en ese sentido el tercer lugar de de los mejores de dps de dentro si no tenéis al hacen pues esta es una opción para poder escoger y sacar mucho daño al inicio del juego de manera sencilla y que más que si ahora te lo están regalando pues puedes conseguirlo como pueden ver yo a mi cuenta principal no lo tengo probablemente lo voy a sacar para tenerlo por ahí por si hacemos cruzarlo algún día y obviamente aprenderlo a usar más repito además de armarse fácilmente esa es una de las razones por las cuales lo escogería en beneficios ya me ya les he dicho uno ya les he hecho varios uno y un montón puede hacer reacciones con un chingo de elementos exceptuando hielo y veo todos los demás elementos prácticamente pueden interactuar con dentro y terminan sacando muchísimo daño si son armados correctamente y concepto que deben funcionar bien vale la pena actualmente si tú ya tienes otros personajes vale que va muy bien y te falta un dentro porque de aquí a no sé cuándo vaya a volver a salir un dentro adelante tenemos en puerta realmente ya a una semana dos semanas póngale unos 15 20 días tenemos en puerta aquí nick al equini que es un personaje que va a funcionar a ataques de perdón lo diré de quemadura vale y crepitar pero despiro pues en ese sentido va a terminar sacando mucho más daño que cualquier otro dentro pero no pretende sacar aquí ni él puede ser una opción para cubrir la carencia donde ps dentro bien chicos hasta aquí hemos llegado ya nos quedan prácticamente unos segunditos perdón si me ha tardado 30 minutos exageradamente pero realmente me pidieron este vídeo y querían que yo se lo explicara no hay manera de explicar más fácil de hecho me he comido muchas cosas os pido una disculpa porque me he comido un chingo información y os pido respeto realmente para todos los que sean main de algunos de los personajes que ha hablado realmente esta guía la hago porque me la han pedido en el canal realmente no me gusta hablar mucho de los personajes porque luego la gente piensa que me cae mal que piense que porque yo digo una cosa o cualquier creador en mis compañeros el creador contenido diga algo ya piensan que por eso es un mal personaje una y si resulta que a ti te funcionó allá dijiste que una ya te echaste encima a la gente no realmente es una opinión chicos en mi forma de ver los personajes os pido respeto y también voy a respetar su de sus puntos de vista si a ti te gusta a ti nadie se te gusta cualquier de los que he mencionado y que funciona adelante tengo como ejemplo y siempre lo voy a decir a mi amigo cristóbal que él tiene por ejemplo allá acá y en mis manos yo lo tengo que decir lo tengo que aceptar es soy una de main de allá acá vale aunque la tengo armada hasta el tope yo no puedo usarla como debe funcionar porque me estresa porque me gusta sus habilidades pero mi amigo cristóbal hace maravillas con ese personaje he visto cómo se pasa el abismo con prácticamente casi el mismo set que yo y yo no puedo pasarlo vale entonces esa es la diferencia a él si le gusta ese personaje él se siente cómodo lo juega pero por ejemplo yo lo he visto jugar con eula lo visto jugar con raiden y él es una porquería de jugar con esos personajes y yo por ejemplo a mí sí lo sé jugar bastante bien y me fascina así como muchos otros personajes pero eso ya depende de cada quien las opiniones son solamente esas opiniones no tienen que ser volverse ni verdades vale yo no soy dios no me las sé de todas más que el único que puedes saber es el que programó el personaje te puede decir cómo puede funcionar de la mejor manera así que nada chicos a quien debo escoger de todos los personajes que me acabo de mostrar en este vídeo realmente escojan al que a ustedes les guste no dejen que ningún creador de contenido incluyéndome les diga cuál escoger si a ti te gusta atingar y si a ti te gusta o le iba a decir si a ti te gusta que 15 a ti te gusta de ella escógelo que si el mundo te dice que es una de personaje no importa en tus manos puede ser el amo god del abismo así que nada chicos espero haya gustado este vídeo les haya servido yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima bye